Exagerado. Es probablemente la mejor palabra para describir la manera en la que el anfitrión dijo sentirse por tenerme en la fiesta. Al inicio yo fui cortés, pero después de un rato comencé a irritarme. Tan pronto entramos, supe que eso no era lo mío. La fiesta era prácticamente una orgía pornográfica y simplemente no podía con eso. Yo estaba bien con el sexo aventurero y me gustaba probar los límites, pero esto era un acantilado desde el cual no tenía ningún deseo de saltar. Cristín parecía mucho más entusiasmada y como el señor Gregarius estaba tan emocionado de tenernos allí, anunció que la realeza había llegado. Realmente yo estaba listo para meterme en un cuarto y esconderme allí. Incluso repentinamente era difícil hacerse la idea de disfrutar a Cristín. Ella estaba agradada con su momento. Tenía la atención absoluta en la habitación, todos los ojos estaban posados sobre ella y parecían coquetos y ya sin ropa. Una de las personas desnudas reconoció a Cristín por su canal de YouTube, que ella aparentemente lo conocía muy bien, lo suficientemente bien como para sospechar que había hecho mucho más que sólo comentarse mutuamente en sus blogs. Banjo, gritó ella a Dylan Banjofferson, el youtuber tomador de riesgos y desacreditador de mitos sociales. Era una especie de superhéroe extraño creado por sí mismo, que se dedicaba a desmentir mitos, colgar de rascacielos, nadar con tiburones y comer chiles picantes y luego ir al hospital. Era, en mi humilde opinión, un idiota. Tini respondió sin tener nada encima y con su pene a la vista de todos. La noche se acaba de poner ardiente, dijo mientras se hacía camino hacia nosotros, esperando que yo compartiera. Al principio yo estaba listo para una pelea, pero luego me di cuenta que esta era mi oportunidad para salirme de todo este desastre. Cristín Medlock probablemente me odiaría por siempre, pero la verdad no me importaba. Digo, como ser humano, tal vez me hubiese importado un poco, pero ella había traído su bolso y no quedaba nada de ella en mi casa. Yo podría hacer un rompimiento limpio y la peor consecuencia sería tener mala publicidad en su casa. Toda publicidad es buena, así que en realidad valía la pena el riesgo. Banjo y Tini se abrazaron y por sólo un momento hubo un ambiente de incomodidad entre nosotros, pero rápidamente se desvaneció. Hey, Cristín, dije de la forma más amable que pude. Creo que me voy a retirar por esta noche. Esto realmente no es lo mío. Tú y Banjo disfruten. Estoy seguro que se divertirán mucho. Pon lo que quieras en mi cuenta esta noche y te llamo más tarde. Su rostro se mostraba rojo y caliente de ira, pero a Banjo no parecía importarle el hecho de que me fuera. ¿Qué carajos, Logan? Estaba a que hervía. ¿De verdad, qué carajos? El anfitrión, cuyo nombre olvidé por completo en ese momento, parecía estar en pánico. ¿Usted no se va a quedar? Apenas gritó. Solo le estoy cayendo. Hizo una estúpida broma y giré hacia Cristín. Te llevaré mi auto cuando estés lista. Solo escríbeme. Sus ojos estaban muy abiertos y llenos de ira. Era hora su decisión. Ella podría hacer una escena que podría terminar en algún lugar de Internet. Incluso cuando la mayoría de los invitados estén con el trasero desnudo, estoy seguro que podría aparecer en algún teléfono por allí. Ella tal vez podría dejar fluir la noche y dejarme después muchos mensajes de voz, correos electrónicos y mensajes de texto llenos de odio, calumniarme en Internet y luego desaparecer finalmente. Gracias. 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 Gracias.